Con el principal objetivo de reducir la carga hospitalaria debido al colapso en los centros de atención, Honduras continúa habilitando más centros de triaje, donde a diario más de 800 personas buscan realizarse la prueba de COVID-19. Bajo este mecanismo, la persona que ingresa es sometida a pruebas clínicas para determinar su estado de salud y poder decidir si es remitida o no a un hospital centralizado para tratar el virus, según la gravedad del caso. La estabilización que se han habilitado en cada triaje. Cada triaje tiene ese espacio que nos permite estabilizar. Muchos de esos casos los devolvemos a su casa. Se estabiliza, se normaliza, se le da el medicamento, regresa a su casa y se está manejando de manera ambulatoria. Los que ya van al hospital definitivamente tienen que ir. Solo en Tegucigalpa, capital de Honduras y uno de los epicentros de la pandemia en el país, se han instalado cuatro centros. Lo mismo sucede con la ciudad de San Pedro Sula, a 335 kilómetros de la capital. Pero desde el punto de vista médico, ¿qué incidencia tiene en estos lugares? En la atención. Que en ese centro de triaje se le da un manejo inicial al paciente, sí, pero no van a ser centros que nos van a permitir hospitalizar pacientes porque yo creo que a nivel de la población cuando escuchan triaje pensan que van a ser hospitales los que van a abrir y eso no es lo mismo. El ideal es que la población siga las medidas y las recomendaciones. Yo insisto, para esta enfermedad no hay un tratamiento. Las autoridades de gobierno en Honduras anuncian que abrirán más centros de tratamiento en zonas con más casos de COVID-19, mientras el misterio de los hospitales sobrevalorados continúa bajo el manto de la corrupción. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.